Hola chavas, bueno pues ahora les voy a enseñar como hacer la alita o la colita como le quieran llamar aquí del lado del ojo con el delineador este, el gel y bueno pues espero que les guste y casi no puedo hablar mucho porque bueno hay mucho ruido, pasan carros y pero bueno empezamos con el tutorial espero que les guste no se los olvide calificar y comentar y la brocha que utilicé no se mira en el tutorial pero usé la de Sonia así que bueno nos vemos, bye siempre se empieza de la mitad hacia afuera y podemos ayudarnos con este dedo a jalar un poquito, no mucho así como lo ven, vamos a terminar aquí y después vamos a agarrar un poquito más de producto estoy usando la brocha la de Sonia y ya después de que vamos a tratar de hacer la línea muy delgadito muy delgadita la línea pegada hacia las pestañas así lo ven ya cuando está así vamos a hacer la colita jalarita como le quieran llamar agarramos más producto un poquito no mucho ok, este lo hace el truco ya ven la línea de este la... el ojo ok, esta la vamos a seguir para arriba solamente la vamos a seguir ok así y de la esquina hacia adentro lo ven y aquí el espacio que tengo casi no se alcanza a ver por la cámara pero yo si la alcanzo a ver por el espejo lo tengo más cerca aquí lo que vamos a hacer nada más es rellenar ven y es todo super fácil hola como estan bueno pues ahora vengo a contarles que me compre la nueva colección de mac y la presentación viene en estas cajitas me compre cuatro cositas y bueno las tres son iguales nada más una es la misma caja negra y bueno las tres son iguales y bueno las tres son iguales ustedes me compre la buena buena Gracias.